Las luciérnagas, son insectos casi míticos por su belleza. Con el llegar de la noche, estos insectos ofrecen un espectáculo fascinante. Habitan en las zonas cálidas templadas de casi todo el continente asiático y americano. Debajo del abdomen de la luciérnaga, ocurre un proceso llamado bioluminiscencia. En este proceso los órganos de la luciérnaga producen luciferina, la cual emite luz y un poco de calor. Los colores de la luz emitida varían de rojo, verde y amarillo.